¿Qué es el kutsu? Pues el kutsu es un aditivo alimentario que es un gran espesante. Se ocupa en Oriente para especiar múltiples postres, salsas y sopas. Básicamente estamos hablando de una raíz con el mismo nombre y que tiene propiedades espesantes muy particulares. Se parece a una goma o algún almidón y su particularidad es que no aporta color cuando está caliente. Cuando es frío tiene un color blanquisco, pero cuando se calienta toma tonalidades transparentes o traslúcidas. La manera de elaborarlo es realmente sencillo, simplemente en el caso de hoy elaboraremos un pan transparente, pan cristalino. Y es muy fácil de elaborar, solamente necesitamos tres ingredientes básicos. Así que bueno, si quieres aprender y conocer, quédate a ver este video porque te voy a enseñar a hacer el pan transparente. ¿Qué es el kutsu en realidad? Pues el kutsu es una raíz de este nombre y que tiene un alto poder espesante. Se ocupa en Oriente desde hace mucho tiempo para elaborar postres, salsas y espesar cualquier tipo de productos. Tiene algo muy particular, solamente espesa en caliente y cuando es caliente toma esas tonalidades translúcidas. Ya que en frío es blanquisco, pero cuando se calienta hace esta parte transparente. Y para elaborar este pan que vamos a hacer en este video, pues simplemente necesitamos tres ingredientes. Entonces, acompáñame a cocinar. Pues bueno, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que necesitamos 20 gramos de kutsu, 20 gramos de almidón de papa, medio litro de agua y sal al gusto. Vamos a poner primero nuestros ingredientes, como lo son en este caso el agua y así de sencillo los demás ingredientes. Una pizca de sal, generosa. Y procedemos a revolver muy bien esto para que se mezcle. Y si pueden observar en la cámara es bien blanco, en este momento es bien blanco, vean, blanquisco, ¿sale? Como les decía, entonces la magia va a venir una vez se calienta. Pero para eso vamos a batir muy bien para que no haya ningún grumo. Ahora, hay que esperar a que esto rompa a hervor para que el kutsu empiece a actuar y empiece a tener esta forma cada vez más pesada. Entonces, por aquí apenas empieza a hervir es momento de retirarlo para después pasarlo a nuestros moldes. Vamos moviendo de vez en cuando para que, ¿sale? Como el almidón pesa se va hasta el fondo, entonces simplemente vamos moviéndole de vez en cuando. Y esto va a hervir de una manera muy rápida y vamos a ver cómo se transparenta simplemente con el proceso de calentamiento. En realidad esta receta tiene el nombre de pan transparente, lo popularizó un chef que se llama Albert Padriá. Y pues es una manera de jugar un poquito con el nombre porque en realidad la textura no es como la de un pan, no es como eso salvió, los que se formen, que tenga suavidad, que tenga o usa crocancia, sino más bien esto se hace un pan traslúcido, pero es muy crocante, más bien pareciese una galleta, ¿sale? Más que un pan. Entonces, vean, va empezando a espesar, se siente luego, luego, vean la textura. Vean, ya cambió, ahora sí ya cambió de tono, vean. Ya es totalmente traslúcido, vean. Vean, sumamente fácil, vean. Y ya en este momento tenemos todo. Ya está traslúcido, ¿sale? Y hasta ahí le vamos a apagar a nuestra cacerola. Vean qué rápido espesa, qué bonito. Voy a seguir moviendo para que no haya ningún grumo, ¿sale? Asegurar que ahí pase esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De aquí ya la estufa la vamos a dejar a un ladito y en la parte de aquí con un pistón, ¿sale? Para hacerlo más fácil, lo voy a vaciar aquí adentro para poder dosificarlo bien. He preparado aquí una charola con unos moldes de silicona, pero puede ser el molde que tú quieras, redondo, cuadrado, circular, la forma que tú quieras. Y vamos a llenar estos moldecitos hasta un 70% de su capacidad para mantener la forma. Entonces vamos aquí rellenando cada uno de los espacios. Recuerden, cualquier forma no le va a importar en este caso, ¿sale? Va a crecer un poquito en el horno. Por eso es que la dejamos a un 70, 80%. Entonces vamos viendo poco a poco. En este caso yo use sal, pero también ustedes pueden ocupar azúcar si lo quieren hacer dulce. Y vean cómo el kutsu se ve ahí translúcido, ¿no? Se puede apreciar muy bien como ya es transparente, translúcido. Entonces vamos a dejar llenar bien estos moldes. Baja lento ya que tiene, vean, su viscosidad muy particular. Entonces si yo quisiera espesar una salsa, lo mismo. Kutsu me puede servir muy bien. No me va a quitar color, ¿sale? Nos puede servir muy bien. Es una raíz que hasta el día de hoy es bastante cara. Es una locura lo que pagas por esta goma, esta raíz. Porque solamente se obtiene de una raíz. Entonces el proceso que tiene es bastante largo. No mucha gente lo conoce y eso hace todavía que sea un poco más difícil de conseguir. Ya saben que nosotros aquí en MSS las tenemos porque estamos siempre a la vanguardia. Queremos tener lo más innovador de la gastronomía. Entonces recordemos que este kutsu lo tenemos aquí en la tienda. Y te voy a dejar aquí abajo el link con la descripción para que puedas ver tanto la ficha técnica, ¿sale? Y puedas comprarlo también si gustas. Bien, ahí ya tenemos los moldecitos. Tal vez un poquito aquí para terminarnos este más. ¿Listo? Y ahí ya estamos. Entonces en este caso lo que sigue es básicamente meter al horno, ¿sale? Y vamos a esperar un tiempo prolongado mínimo de una hora. Y esto se puede ir, depende de la temperatura, hasta dos horas más o menos, ¿sale? Lo que hemos visto. Ya que está aquí, le damos sus golpecitos. Vean qué chulada. Totalmente traslúcido. Si se ve a cámara, entonces vean, ya que está aquí, ahora nos vamos directamente al horno. 180 grados centígrados. Y simplemente ahora esperamos. Bueno, pues acabo de sacar del horno. Han pasado aproximadamente 30 minutos y esa es su apariencia. Por encima, vean, se empieza a hacer crocante por encimita, pero sí sumerjo mi dedo. Esto está bastante aguado en el centro, quiere decir que hay bastante agua todavía. Inclusive cuando le muevo, se puede ver cómo el agua se viene para acá, para un lado. Entonces, si se están dando cuenta, lo que está pasando es que se está deshidratando poco a poco. Y lo que es el kutsu me deja mantener con esa estructura de las orillas, de los alrededores. Entonces, vamos a darle otra media hora para que esto se vaya evaporando. Pues bueno, han pasado exactamente una hora con 49 minutos desde que pusimos la preparación. Y la hemos estado checando paulatinamente para ver cómo queda. A veces en el fondo parece que todavía está líquido. En la parte superior pareciera que ya está, pero cuando volteamos y vemos todavía no. Entonces, voy a sacar las primeras. Han pasado ya casi dos horas, una a 49. Y vamos a analizar este pequeño pan. Como les dije, si pueden escuchar, la parte de arriba es sumamente crocante. Es muy, muy crocante. Vamos a desmoldar. Está caliente todavía aún, entonces voy a sacar la charola para que se vaya desmoldando más rápido. Al parecer ya están porque ya no se ven líquidos en el centro. Entonces, vamos a esperar a que fríe un poquito para poder desmoldarnos. Pero vean, vamos con el primero. Vamos a ver si no comete una locura. Parecida que ya están, pero a veces en el fondo les falta, vean. Ahí está. Desmoldamos el primero. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué tal les parece esta textura? Está muy curiosa, está muy chistosa. Entonces, ya parece que el primero ya está. Está caliente aún, amigos. Por desesperado se me quebró un poco. Entonces, voy a esperar un poquito que se enfríen para no romperlos mejor. Yo tengo estos dos. Con estos dos es suficiente. Analicemos. Queremos ver la textura y por qué se llama pan transparente o translúcido. ¿Se acuerdan que al principio les dije que tal cual no es un pan así flexible, ni que tenga miga, ni nada? Simplemente es como más bien crocante. ¿Sí? El sabor de este producto, pues bueno, vamos a ver qué tal sabe, qué tal podemos presentar algo con él, ¿sale? Primero, vamos a analizar, vean. Quiero que vean qué tan hueco es por el centro. ¿Ok? Es sumamente hueco y esto se puede rellenar de cualquier elemento y demás. Entonces, aquí en los cursos yo lo que hago es básicamente hacer un tipo de esquites con escamoles y le voy poniendo esquites, escamoles en los cursos de A a la Z. Bien, veamos. Entonces, analicemos. Este es el pancito que vamos a tener a partir del pan transparente y translúcido con Kudzu. Pues es así como queda este pan totalmente translúcido, con esta textura muy crocante, gracias al Kudzu. Y recuerden que lo pueden encontrar en nuestra página web, en el link de aquí abajo. Quiero leer sus comentarios en qué ocuparían este pan translúcido con Kudzu.